¡Gracias! Les indicaremos una estrategia para la solución de un problema de análisis insumo-producto haciendo uso del álgebra lineal. Para ello iniciaremos con una pequeña definición, indicación de la importancia y en qué consiste la matriz insumo-producto. La matriz insumo-producto consiste en representar de manera organizada y resumida el equilibrio entre una oferta y la utilización de bienes y servicios en la economía. Lo anterior se calcula durante un periodo de término determinado para poder detectar los cambios que son relevantes en la estructura de la producción y a futuro determinar posibles conductas de consumo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luz Geraldine Barreto López y a continuación les hablaré sobre los elementos que contiene una matriz insumo-producto. El modelo básico de insumo-producto se construye a partir de los datos. Como primer elemento tenemos la tabla de transacciones que es donde se establecen los sectores productivos. Segundo elemento tenemos las filas, que es donde se describe la producción de un sector a través de la economía. Y finalmente tenemos las columnas que se muestran los insumos requeridos por una industria para su producción. Mami Bravo, el día de hoy les vengo a presentar el ejemplo y la solución de un modelo insumo-producto. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. En donde determinaremos la matriz insumo-producto, obtendremos la matriz de producción para las nuevas demandas, para la industria 1, 312, para la industria 2, 299. Y determinaremos entonces los nuevos insumos primarios correspondientes a las dos industrias. Entonces hallaremos la matriz insumo-producto que denotaremos A con los datos siguientes que salen de la tabla. 240, 720, 1200, 1500. Estos datos salen correspondientes a la tabla. Hacemos las respectivas divisiones para que nos den los siguientes resultados. 0,2, 0,5, 0,6 y 0,3. Esta será nuestra matriz insumo-producto. Para dar solución al punto B, lo haremos mediante la fórmula de análisis insumo-producto, en la que la producción es igual a la inversa de la matriz identidad menos la matriz insumo-producto por la matriz de la demanda. Empezaremos despejando nuestra matriz identidad menos la matriz insumo-producto. Nuestra matriz identidad y nuestra matriz insumo-producto. Para ello nos da el resultado 0,8 menos 0,5 menos 0,6 y 0,7. Seguimos despejando nuestra fórmula en la cual ahora debemos sacar la inversa de la matriz identidad menos la matriz insumo-producto. Para ello lo vamos a trabajar mediante la operación entre renglones. La idea es que la matriz de la izquierda reducirla a una matriz identidad. Para ello empezaremos con modificar la fila 1 para obtener nuestro primer 1. Modificaremos la fila 1 dividiendo 1 dividido en 0,8 por F1. Así, 1 dividido en 0,8 por 0,8 nos dará 1. Ya teniendo nuestro primer 1 deseamos ahora conseguir nuestro 0. Para ello lo haremos mediante la modificación de la fila 2 mediante la fórmula F2 más 0,6 por la fila 1. Entonces será menos 0,6 más 0,6 por 1 nos da 0. Aquí ya tenemos nuestro segundo 0. Ahora deseamos buscar nuestro otro 1, convertir este 0,38 en 1 y esto lo haremos modificando la fila 2 mediante la fórmula 1 dividido en 0,38 por la fila 2. 1 dividido en 0,38 por 0 nos da 0. 1 dividido en 0,38 por 0,38 nos da 1. Acá ya tenemos nuestro 1. Ahora deseamos encontrar nuestro próximo 0 para así llegar a encontrar la matriz identidad. Esto lo haremos mediante la sustitución de la fila 2 por la fórmula F1 más 0,2 por F2. Entonces sería 1 más 0,62 nos da 1. Menos 0,62 más 0,62 por 1 nos da 0. De esta manera ya encontramos nuestra matriz identidad. 1, 0, 0, 1. Y de igual manera encontramos la matriz inversa, con la cual multiplicaremos nuestra matriz demanda. Nuestra matriz inversa por la matriz demanda. Para ello nos dará la nueva producción que será de 1,373 para la industria 1 y 1,620 unidades para la industria 2. Ahora vamos a determinar los nuevos insumos primarios. Los nuevos insumos primarios salen de 240 para la industria 1 por 1,200, 300 de la industria 2 por 1,500. Notará 0,2 el cual multiplicaremos con las unidades, las nuevas unidades de producción de la demanda 1 y las nuevas unidades de producción de la demanda 2, para que nos den 275 unidades de nuevos insumos primarios para la industria 1, 324 unidades de nuevos insumos primarios para la industria 2. Gracias.